vamos a sacar la speed con el item ay lo baiteé no? ay ah lo había baiteado freeman con la E lástima no murió me morí fría por Greedy yep acá me muero por Greedy me parece no pero lo que estoy esquivando hoy trágame más puertas Charlie vengo inspirado ay se la tanqueo hoy estoy on fire ojo hay que hacer el rey amigos acá no hay que morir como petes estoy inspirado y ojo no y e y y